. Dos. Papá me lo compro para mí. ¡Voy quiero ser bien! Bienvenido. ¿Esa mina quién es? ¿Me estabas siguiendo? No. ¿Te gusta? Me gusta todo. ¿A dónde fue esta noche? La Tana me llamó desesperada. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? No me quiero retirar todavía. Sí. Quiero pelear por el titulado mundial. Me voy a llevar a los chicos a Italia. Te voy a hacer mierda. Me vas a querer. Ahora que es mi momento, ¡tú vas con una troya! ¿Por qué boxear? Porque me gusta pelear. Porque me gusta pelear. Oh, no. No me voy a llevar a los chaves. Te voy a llevar alcalde. Gracias.